El terremoto en Napa dejó millones de dólares en daños materiales. Algunos edificios han quedado prácticamente inhabitables. Pamela Díaz nos acompaña desde Napa con más detalles de la situación. Pamela, adelante. Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Lo que se ha visto durante todo este día lunes en la ciudad de Napa ha sido primordialmente a los curiosos que han venido a tomar fotografías a los edificios que han sido dañados por el sismo, pero también a las autoridades inspeccionando los edificios para evitar que hayan más accidentes. Hasta el momento se estima que un poco más de 200 personas han sido admitidas a los hospitales locales con heridas leves y muchos de ellos temen de que haya otro sismo. Parte de la labor de este lunes se concentró en la limpieza de negocios y sectores afectados por el sismo, mientras que los escombros y estructuras derrumbadas se convertían en el centro de atracción para quienes querían plasmar imágenes de los daños causados por el terremoto de magnitud 6. Desembró el miedo entre la población del Valle de Napa el domingo por la madrugada. Como te digo, estábamos dormidos y con la movedera fue que nos despertamos. Mirna y miles de personas sintieron este temblor en el norte de California. Es la primera vez, por eso nos asustamos bien mucho. Un movimiento telúrico que provocó fugas de gas que ocasionaron incendios residenciales, rupturas de cañerías de agua que dejaron sin servicio a más de 600 propietarios y causó lesiones leves a unas 208 personas. El servicio de agresión fue llevado a más de 360 calls durante esas primeras 30 horas. En conferencia de prensa, el jefe de bomberos anunció que las 30 primeras horas fueron las más críticas y recibieron casi 360 llamadas de auxilio. Este lunes, pese a las más de 70 réplicas leves, la ciudad se está recuperando y se llevan a cabo inspecciones minuciosas a los edificios y viviendas, por lo que se le pide a los residentes cooperación. Quieren ayudar, ellos además quieren estar seguros que las casas vayan a estar seguras porque uno no quiere vivir en una casa que la fundación no vaya a ser muy estable. Lo que se ve a través de la ciudad de Napa son edificios y casas acordonados con cinta amarilla, lo que quiere decir que las personas solo pueden ingresar temporalmente para realizar labores de limpieza u obtener sus pertenencias. Pero también hay propiedades marcadas con cinta roja, lo que quiere decir peligro y que nadie puede ingresar, no sin antes haber sido inspeccionada por un ingeniero. A este restaurante, por ejemplo, pudieron ingresar los empleados brevemente para asearlo. Sin embargo, no podrá abrir sus puertas aún debido a que la estructura contigua se rajó y no solo representa un riesgo para la gente, sino también para la economía. Los restaurantes traen mucho turista, las huinerías, obviamente, el vino de Napa es muy famoso, mundial. Eso afecta mucho. Las huinerías estuvieron también afectadas. Hubo muchos daños en las viñas. Aún no hay un estimado de la cifra de dinero que se necesitará para reconstruir los sectores afectados si, por otro lado, la población se prepara. Estamos preparando esa agua y dice que comida y ya tenemos listos todos los papeles. Ya que el temor de que surja otro sismo de igual o mayor magnitud sigue latente. Según es lo que dicen, que viene algo más fuerte, pues ojalá que no. Y las inspecciones continuarán durante el resto de día de hoy y como anunció el supervisor de la ciudad, mañana iniciará oficialmente la etapa de recuperación y en las próximas 48 horas podrán establecer un estimado de a cuánto ascienden los daños causados por este terremoto. Informando desde la ciudad de Napa, Pamela Díaz, regreso con ustedes al estudio. Pamela, muchas gracias por tu informe. Bueno.